Bien, bien Mauro, ya he bajado 3 kilos. ¡Qué bien! Me parece que voy a tener que ir. Sí, ya cumplimos hoy el sexto entrenamiento. Sí. Y bueno, hemos sumado muchos kilómetros. Llegó Cerny esta mañana para ajustar un poco algunas cosas que teníamos. Como te decía, hoy cumplimos el sexto entrenamiento. Estamos muy contentos porque antes hacíamos los 6 o 7 kilómetros, pero teníamos varias paradas porque me ahogaba mucho. Esta mañana hicimos una reunión del equipo nuestro que estamos acá y hablábamos con Guillermo que nosotros no nos queremos apurar, pero también sentimos la necesidad de estar en contacto con la gente, de estar en contacto con el plantel y por sobre todas las cosas, tener una alegría, un tiro libre, un córner. Todo lo que pueda llegar a ser a mí me viene muy bien. Y aparte quiero vestir la camiseta de Boca. ¿Es verdad que dijiste lo de Chilaber, si viene Chilaber no vas a Boca? Sí, no, no. Yo tengo dos juicios con Chilaber y sería tonto decir lo contrario.